Bien, en otras cosas, ayer un jurado declaró no culpables a los dos oficiales de Fullerton, acusados de la muerte de Kelly Thomas, el indigente que padecía esquizofrenia y que murió durante este enfrentamiento con los oficiales. Así es, sin duda alguna que este veredicto ya causó gran indignación en toda una comunidad y nuestro compañero Balvino Avilés se encuentra en vivo desde Santa Ana y nos trae más detalles sobre esta situación. Buenos días, Balvino. Buenos días, Dunia, Julio. Efectivamente, nos encontramos aquí en la estación del transporte público en la ciudad de Fullerton, donde se encuentra este altar improvisado y donde hace unas horas terminó esta vigilia en honor a este indigente que el día de ayer terminó un juicio de casi tres semanas, un juicio donde los miembros del jurado rechazaron el asesinato en segundo grado y los cargos de homicidio involuntario contra Manuel Ramos y homicidio involuntario y cargos de fuerza excesiva contra Jay Cicinelli. Aquí, ambos exoficiales de la policía de Fullerton y quien aparentemente se vieron involucrados el pasado 5 de julio del año 2011, cuando todo quedó grabado en un video, cuando ven que Thomas es golpeado con exceso de fuerza por parte de los agentes. Un video que fue utilizado por la fiscalía, pero que al final no logró convencer al jurado y por supuesto esto se seguía dando cuando pasaran las semanas. Aquí, más de 100 personas vinieron luego de escuchar este veredicto con indignación y rabia. Por supuesto, tenemos las reacciones de quienes estuvieron aquí presentes en esta vigilia el día de ayer. Escuchemos. Y toda la gente quiere justicia. Ahora no tenemos justicia porque pasó en el corte que los policías se ganaron todo. Se mataron a la gente inocente y se mataron con eso. En esta protesta también estuvieron presentes los padres de Thomas, quienes mostraron su indignación, su frustración y quienes aún esperan que se haga justicia por la muerte de su hijo. Los manifestantes, algunos después de aquí, se dirigieron hasta la estación de policía de Fullerton para mostrar su frustración y su rabia y esperando que ahora el FBI continúe con una investigación federal y quienes han dicho que van a revisar las pruebas y nuevamente este veredicto para ver si continúa un proceso. Es la información que tenemos en vivo desde Fullerton, Balbino Avilés, Noticiero Telemundo 52. Muchas gracias, Balbino. Muy buenos días.